El gobierno de Javier Milei está bastante nervioso con la convocatoria a la movilización de mañana porque va a ser una confluencia inédita en muchísimo tiempo. Hace mucho que no pasa que todas las organizaciones estudiantiles, que todas las organizaciones gremiales de los docentes tanto a nivel universitario como en los demás niveles confluyen con la CGT y confluyen además en un reclamo tan sentido para el pueblo argentino como es el de la educación pública. Hay algunas experiencias recientes en términos históricos que se dieron en ese sentido pero hay que remontarse hasta el 2001, por ejemplo cuando Ricardo López Murphy que actualmente no forma parte del elenco oficialista pero está ahí en los bordes quiso arancelar la universidad. En ese momento se dio una confluencia parecida con los radicales que eran la juventud del partido que gobernaba en ese momento el de Fernando de la Rúa en las calles junto con los estudiantes, junto con también los docentes obviamente y la gente que salió espontáneamente a rechazar esa idea. De ahí hasta acá pasó muchísimo pero hay muchos ecos, muchas reverberaciones de aquel 2001 en el ambiente y esta mañana, este casi mediodía, como suele hacer el recién ascendido Manuel Adorni vocero del presidente que ahora tiene rango de ministro que cobra más de cuatro palos por hacer ese show matinal habló de la universidad pública y dijo lo siguiente Hace décadas por supuesto que entendemos que la universidad funciona con severos problemas las facultades están en malas condiciones edilicias, muchas de ellas los profesores no cobran por su trabajo, hay matrículas con contenidos que no se actualizan hace 30 años y los índices de terminalidad educativa vienen cayendo, se vienen cayendo a pedazos, vienen cayendo en picada 6 de cada 10 estudiantes abandonan el primer año, 3 de cada 10 solo son los que terminan la carrera y de hecho, bueno, de los sectores vulnerables son pocos los que logran acceder a la educación universitaria Bueno, es alucinante el razonamiento porque lo que sugiere Adorni es que va a ser mejor todo esto que describió como defectuoso dentro de la educación pública superior va a ser mejor si le recortamos el 70% de presupuesto En realidad es una táctica que ya la gente me parece descubrió pegarle algo, decir que es un curro para después financiarlo completamente es lo que pasó por ejemplo con el Fondo de Infraestructura Social de los barrios carenciados los barrios pobres, el FISU que estuvieron una semana enlodando diciendo que de ahí curraba Grabois, no sé qué cosa que después no se probó para nada y a la semana siguiente le sacaron todo el financiamiento Bueno, es cierto que la UBA y la Universidad de Rosario, la Universidad de Córdoba y la Universidad de San Martín, todas las universidades del Conurbano y que las universidades más alejadas de la Ciudad de Buenos Aires tienen problemas de funcionamiento Ahora, ¿va a tener más chances de acceder al estudio universitario ese sector que hoy no accede, como decía Adorni cuando la única alternativa para ser universitario sea pagar una cuota de 300 lucas mensuales? ¿Va a tener más chance ese hijo de trabajadores que hoy tiene problemas efectivamente para recibirse cuando tenga que pagar con tanta y sonante lo que vale la carrera en una universidad privada? Porque si te pones a pensar lo que están haciendo al repetir el presupuesto del año pasado este año, con un incremento ínfimo que mintieron que habían aumentado la semana pasada para intentar desactivar esta marcha pero que en realidad es un incremento marginal de una partida marginal dentro del presupuesto Bueno, eso lo que implica es un recorte que hace que las facultades dejen de funcionar en poquitos meses ¿Y a quién le ahorran guita? ¿A quién le bajan los impuestos por recortar como están recortando las partidas para la educación pública? Bueno, a los más ricos Lo celebraron el viernes en el Yao Yao los 120 magnates que lo bancan desde Cemento a Javier Milei pero en general el capital va a recibir ese dinero esa masa de fondos que se van a ahorrar en el financiamiento de la carrera que ya no va a poder hacer el pibe pobre, hijo de una familia pobre o de clase media o de la clase que sea se lo van a ahorrar en general a ese capital concentrado que no solamente embolsó la transferencia de ingresos desde diciembre para acá sino al que además le están diciendo por el proyecto de ley fiscal de paquete fiscal que va con la nueva ley ómnibus que le van a bajar el impuesto a la riqueza de acá a 2028 Ahora, que esto vaya a beneficiar a los ricos no implica que la universidad o que la educación superior o que la misma educación pública no sea perfectible porque yo esto lo hablé con Diego Mora el primer economista villero que se recibió en la facultad económica de la UBA y que se auto percibe orgullosamente así justo se recibió hace poquitos meses y cuando estaba estudiando Diego en económicas en un momento un profesor preguntó en el curso quién venía del sur de la ciudad de Buenos Aires no de la Zabaleta como él se crió no, no, de Rivadavia para el sur y el único que levantó la mano fue él o sea que es cierto que hay un problema de acceso de los hijos de los laburantes a la universidad pública y a la universidad en general ahora, de vuelta, la solución no es que deje de existir la universidad pública hay otras universidades como las del conurbano yo estuve por ejemplo en la universidad general Sarmiento en la universidad de San Martín en esas universidades la mayoría es primera generación de profesional cuando se gradúa yo ahí por ejemplo la acompañé muchas veces a mi amiga Mercedes de Alessandro que le daba clases de económicas y de economía puntualmente a hijos de laburantes que en la perra vida creyeron que iban a acceder a la universidad y ahí surge una pregunta ¿qué tal si intentamos solucionar esto? ¿qué tal si en vez de menos le asignamos más recursos a la educación y puntualmente a la educación superior? porque como dice Daniel Shofra el secretario general del gremio de los aceiteros que no fue a la universidad la universidad es la joya de la abuela más preciada que tiene este país es lo que lo convierte en un hecho anómalo en América Latina y francamente proteger eso es proteger una clase media que el gobierno ahora se da cuenta de que está atacando en todos los planos y que quiere intentar mimar de algún modo por eso frenó el precio de las prepagas por eso le empieza a ofrecer subsidios para pagar la cuota del colegio privado que también se le fue al cuerno porque también lo desregularon ahora, esto que pasa con Milley también es interesante de ver no es que pasa con él solamente esto que pasa con Milley es algo que viene pasando desde hace muchísimo tiempo y cada vez que hay gente que viene a desfinanciar la universidad en todos los casos se la relaciona con el mismo sector y ese sector es el que procura ahorrarle guita a esa misma clase social que te decía que le ahorraría guita el recorte presupuestario de ahora y que los chicos hijos de laburantes no accedan más a la universidad el prócer que siempre cita Milley Alberto Venegas Lynch, hijo, que en realidad es el padre ustedes saben, hay toda una confusión con los Venegas Lynch era profesor en Filo, en donde estudió Wall cuando empezó la dictadura militar ahí también hubo una gran avanzada para desfinanciar este lugar por un lado porque era un costo grande pero por otro lado porque decían que acá se adoctrinaba y eso es textual lo que están haciendo hoy lo loco es que se repiten los personajes estos Venegas Lynch que dicen que esto es un antro de zurdos que esos zurdos empobrecen a la población porque le inoculan socialismo todo el tiempo son los que agarraron la batuta cuando empezó la dictadura mi tía Pilar, que siempre me cuenta cómo se tuvo que exiliar en la dictadura porque estudiaba historia y porque eso era considerado de zurdo y de empobrecedor cuando entró a la UBA en 1977 los milicos habían limpiado de zurdos toda la nómina docente en algunos casos los habían secuestrado y asesinado en otros desaparecido en otros se habían tenido que exiliar ¿Quién enseñaba introducción a la economía? Venegas Lynch, abuelo Venegas Lynch, padre el padre del sabio que ahora cita Milay o sea, el padre del hijo bueno, es un quilombo pero se entiende, ¿no? lo que estoy diciendo bueno, ¿qué le preguntó ese Venegas Lynch a mi tía? en un parcial, ¿eh? ¿cuál fue la pregunta de parcial de historia y de, perdón, de introducción a la economía en la carrera de historia? la siguiente ¿por qué la huelga es una asociación ilícita? eso enseñaban los Venegas Lynch acá cuando estaba habilitado el adoctrinamiento en favor de ese mismo capital concentrado que ahora se quiere ahorrar el costo de tener una universidad pública mañana seamos muchos para que entiendan los Venegas Lynch padre, hijo, abuelo, nieto, chosno para que entienda Milay para que entienda Adorni que acá es donde nace la Argentina que en la educación pública es donde se forja en gran medida eso que somos eso que todavía nos une esa sociedad que todavía creemos poder integrar juntos tanto ellos como nosotros que empiecen a temer un poco que se resquebraje ese consenso social que creen tener para hacer sufrir a tanta y tanta gente que no nos empobrezcan más porque al fin y al cabo ¿quiénes son los que nos empobrecen? ¿eh? pasaron cosas con Alejandro Bercóvich en Radio con Voz